¡No! ¡No! ¡Vamos, Máximo! ¿De dónde viene? No, no, ¿sabés que es un genio? ¿De qué vino? De un helicóptero, de capa burro. Señores, Máximo presentado aquí en Polity Chef. Ingresa, es uno de los que va a cocinar. Axel ya está cortando. Bienvenido, hace mucho que no... ¿Qué 20-23? No, porque este me estoy preparando. Pues si te dormís, te duermes. No, 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 se viste bien, perfecto. Che, disculpá que te estacioné el helicóptero ahí porque tuve que venir con el helicóptero, ¿viste? Ah, perfecto. Lo estamos probando por si lo tenemos que usar en cualquier momento. No piense mal, como es Panamericana, por ahí hay un tráfico, ¿viste? Y entonces nosotros venimos en helicóptero. ¿Qué hacemos, Máximo? Qué contento que estoy y estoy acá. La verdad que yo muy contento también, ¿eh? Bienvenido, Máximo. Estoy chocho. Qué lindo el estudio, las pantallas, lo que te ve venir de luz acá, ¿eh? Es lindo todo esto, la verdad que es muy lindo. La fortuna de luz, menos mal que no lo agarrapamos nosotros. Escuchame, 2023, ¿qué tenés que hacer vos? Ah, yo sé que en 2023 no te diría qué voy a hacer. Bueno, ¿entendés? Querés formar parte de la lista. Máximo va el candidato a presidente de 2023. Sí, no quiero decir nada más nada. Una lista estoy armando que por ahora puede participar. Lo que necesite, si querés ponemos Guillermina y todo. No hace falta. Lo estoy juntando de ahora, porque no vas a hacer cosas que después, último momento, ¿viste? Que empiezan, no, que yo quiero estar, no. Ahora es con tiempo, que tenemos tiempo a armar la lista. Porque después, ¿viste? Sí, falta, pero después te dormís y después no te queda nadie, ¿viste? Ahí lo tiene el presidente, que todavía está con el tema del repulgue. Está bien, Chapatín. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Probaste alguna vez las empanadas sin relleno? O sea, ¿la empanada sin relleno la probaste? ¿Nunca probaste? No. Son una masa. Estuvo bien, estuvo bien. No. Estuvo bien. Gracias.